Aquí estoy en buena compañía con una de las voces más emblemáticas de nuestro país, Latinoamérica. Nos visita Karina, ¿cómo te va? Divino, divino, lista para mis próximos dos shows que ya estamos a punto de cerrar esta gira maravillosa que ha sido un éxito infinito, soluto. Bueno, he esperado, muy trabajado, muy ilusionada con todo lo que ha pasado en Valencia, Maracay, que estuvimos a lleno total. Mañana se presenta aquí en Caracas, Karina, y el sábado en Maracaibo. En Maracaibo, en Lauro, mañana voy a estar en el Eurobuilding con mis amigos de lujo, Guillermo Dávila, Kiara, Ilán Chester y Divine. Así que va a ser una noche más linda que esta. Para recordar tus grandes éxitos y además para escuchar los nuevos temas de tu nueva producción. Absolutamente, esto es un viaje por el pasado que no termina aquí, que continúa, que deja las puertas abiertas para lo que viene, que es lo más lindo, que esta historia, como siempre repito, este es el continuose de la impresión. Los hay que seguir porque esta historia de amor, Vicky, se extiende. Tenemos mucha música linda, el repertorio es maravilloso. Hay unos dúos que ya han apreciado en Valencia y Maracay que son únicos. Kiara va a cantar conmigo, Divine va a cantar conmigo. Y Guillermo, impelables. Así que vamos a escuchar este tema de la nueva producción de Karina, de pie. Me levanto muy temprano a encender la primera luz del cielo. Y así poder alumbrar mis pasos, siempre a donde voy. Aunque cierre bien mis ojos, el horizonte llego adentro. Muy claro veo mi destino, siendo como soy. De pie, tanto a la vida, de pie, un día más. De pie, toda la vida, lo bueno empieza ya. Si descanso en el camino, es porque sé que voy muy lejos. En la fuerza de mi canto, llevo la voz de todo el mundo. Que como yo también espera tanto, de un día como hoy. De pie, tanto a la vida, de pie, un día más. De pie, despega la vida, lo bueno empieza ya. De pie, tanto a la vida, lo bueno empieza ya. De pie, tanto a la vida, lo bueno empieza ya. De pie, tanto a la vida, lo bueno empieza ya. De pie, tanto a la vida, lo bueno empieza ya. en la URO, así que nos seguimos en esta gira maravillosa Viva Karina y me puedes conseguir a través de arroba Karina la voz, los quiero. La puedes seguir a través del Twitter vamos a escuchar un tema que les encanta, un clásico de clásicos que se lo sabe toda Venezuela, sé como duele, Karina Siento un vacío entre tú y yo, entiende nunca fuiste mi amor, cuántas mentiras tengo que inventar para alejarme de una vez de ti, siento una pena que quisiera gritar, a veces se ama quien no te puede amar, quise quererte engañándome te fui quemando sin pensar, no, no me pidas que que lo intente, otra vez de una vez, otra vez no, no me pidas que vuelva a fingirlo, otra vez de una vez, otra vez sé, sé cómo duele comprender cómo duele sonreír el amor es algo así yo lo sé, yo lo viví te duele hasta morir y nada puedes hacer Siento que caes en la soledad quisiera darte felicidad cómo besarte si no hay amor, aquí dentro de mi corazón no, no me pidas que que lo intente otra vez, de una vez otra vez no, no me pidas que vuelva a fingirlo otra vez, de una vez otra vez sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír el amor es algo así yo lo sé, yo lo viví te duele hasta morir y nada puedes hacer sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír el amor es algo así yo lo sé, yo lo viví te duele hasta morir y nada puedes hacer yo, sé cómo duele cuando se ama aquí no se debe yo, sé cómo duele cuando se ama aquí no se debe ¡Gracias!